Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. La grama se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. ¡Gracias! 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 ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Barcelona frente a Liverpool! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Pase largo por arriba de todos! ¿La aguantará? ¡Revienta el peligro! ¡Saca violentamente! ¡Una album! ¡Balón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! Rakitic quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. ¡La juega profunda! ¡Le pega el arco! ¡Le pega el fondo! ¡Le pega el fondo! ¡Me vuelve loco! ¡Me vuelve loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Impresionante! ¡La puso en un lugar inalcanzable! Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que vaya. ¡Golazo! ¡Sorpresivo comienzo! ¡Arrancaron con todo! Salieron a comerse al rival, pero tranquilos. Que todavía queda mucho por jugar. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Va llegando el centro! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Vidal! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Intenta un pase vacío! ¡Messi! ¡Vidal! ¡La tiene Messi! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡El árbitro se la acerca! ¡Lo tranquiliza! ¡Y aquí no ha pasado nada! ¡Milller! ¡Milller! ¡Azacan lejos del área! ¡Lo dejaron venirse con todo! ¡No lo piensan parar! ¡Allí avanza con todo! ¡No! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Muy buen control! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Milller! ¡La mete! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Tira! ¡Cabecea! ¡Puede ser! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. ¡No! ¡No! ¡Milller que la controla! Jordi Alba ¡Move en Chalá! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Enorme! ¡Se eleva y cabecea! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor de gol! ¡No! ¡No! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol, ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Sigue el partido, el marcador igualado. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. ¡Alguna! ¡Dembele! Barcelona está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. ¡Claro! Es que por el medio está travado, ¿no? Sí. La defensa rival está compacta. ¡Disparar arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡DEL BARCELONA! Alisson tuvo una pizca de mala fortuna. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Está ganando por la mínima diferencia. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Traba, lucha y gana el balón. Suárez recibe con peligro. Abre muy bien la defensa con este pase. Vidal. La juega profunda. Nelson Semedo la recibe abierta. Rechaza el balón para salir del ahogo. Está habilitado. Recibe el paso en el área. Pasó muy bien. Mane. Falta, tiro libre. Lo que está marcando el árbitro. Rakitic revienta la pelota bien lejos. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante. Con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Creo que la palabra que mejor describe a esta primera mitad es impredecible. Si bien el equipo se va al descanso ganando, no hubo una diferencia abrumadora, ni mucho menos. Fue todo bastante equilibrado. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Liverpool todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Pique. Envío largo del arquero. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Roberto Firmino y el balón. El arquero la manda lejos. Gran corte, intercepta y gana el balón. Pelotazo largo y al hueco. Gran corte, justo a tiempo. Arnold. Gran pasa a través de la defensa. Roberto Firmino. Wijnaldum. Ataca por la banda derecha. A ver si se mete alguien por el medio. Tira al centro. Gana arriba, cabezazo. Qué buena tajada del uno. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Despeje el arquero. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo kit en el área. ¡Aplausos! 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 La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Atención. Allí va el cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golooool! ¡Gol, gol, 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 gol! Estamos iguales. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Y volvieron a empatar. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Suárez, la juega por la derecha. Gran jugada. Nelson Semedo intenta un pase al vacío. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Suárez. Gran pase a través de la defensa. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. La pelota la va controlando Roberto Firmino. Rakitic. Messi. Recibe el pase en el área. Lo toca clarito. Estilo libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Así va, le pegó. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Rechaza la pelota. Bien defendido. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Entra muy mal. Es infracción. Linda oportunidad. Rebota. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Barcelona. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Se rompe el empate Se pone lindo el encuentro Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador terrible Jordi Alba Rakitic El técnico está desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Abre muy bien la defensa con este pase Se lanzan con todo en la contra La más impresionante disparo Gol, 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 gol Enorme definición Viva el fútbol Queda muy poco para el final El partido está igualado Explota el estadio Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue el correcto Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota Y mete el contraataque a esa velocidad Barcelona aprovecha que se para el partido y realiza la modificación Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia, se ha terminado el juego Sin dudas ha sido una fiesta de fútbol Lluvia de goles, han igualado, se han matado a goles Pero ninguno de los dos equipos pudo desequilibrar el marcador ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol, pero le faltó claridad Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar completamente satisfechos Gracias de parte de Rodolfo de Pauli y de Diego La Torre Tengan ustedes muy buenas noches Música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz